Después de que la sala constitucional dejara sin efecto el modelo tarifario de autobuses con el que la Arecep fija los montos de los pasajes, la junta directiva de la institución ya aprobó el nuevo modelo con los cambios solicitados. El contenido de la metodología es ahí mismo, lo que la sala cuestionó fue un aspecto de forma de que se volviera a someter a audiencia pública ya que hubo un transitorio que se agregó posterior, así que ahora este transitorio se incluyó y va de nuevo la metodología tal y como está, recordemos que reconoce el 75% de los costos operativos de los empresarios de buses, de salarios, combustibles, gastos operativos y todo lo que tiene que ver con repuestos, así que es el mismo texto que ya se había consultado en la primera vez. La audiencia pública se espera realizar en el mes de agosto, la sala precisamente sancionó este modelo pues se instauró sin incluir la audiencia. Se va a publicar, es lo que se va a publicar en Gaceta, la convocatoria para que se realice la audiencia en agosto, una vez que pase el proceso de audiencia que es donde tanto empresarios como ciudadanos pueden ir a poner sus posiciones, se analizará cuál es el resultado de la audiencia pública más el informe técnico para volver a publicar ya la versión final de la metodología, así que esto llevará entre mes y medio o dos meses. Ya se ha utilizado por 30 años este modelo para establecer los montos de los pasajes. La autoridad de la Arecep insiste en que han tenido una apertura y les preocupa la situación de los autobuseros.